hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran super unboxing acá de este spider-man con el traje negro y dorado que es de la película spider-man no way home esta figura se ve muy muy chévere es una figura de hot toys estoy muy muy emocionado de abrirla me llegó hace poco obviamente después que salió la película yo había hecho el pre-order en side shows pero lamentablemente se estaban demorando mucho entonces lo tuve de cancelar y al final lo pedí en toys wonderland y si me llegó rápido yo creo que como estas figuras las hacen en hong kong a ellos le llega más rápido a la gente de toys wonderland y en side shows se van a demorar un poco más y ya lo quería tener acá para ponerlo en mi display ahí con mis otros personajes de spider-man y no esta figura se ve bien chévere me encanta acá el arte de la caja y dejemos un poquito acá la caja obviamente sabemos que la parte de atrás tienen los créditos y todo eso pero acá está el gran spider-man y se ve súper súper cool con el diseño del traje y una cosa que les soy sincero yo pienso que el traje negro y dorado es simplemente para hacer más figuras de acción y todo eso en la película no tuvo mucho sentido porque tuvo el traje pero igual el traje se ve bien bien cool lo podemos ver que cuando está este traje está usando los poderes que le da doctor strange y viene con varios accesorios sobre eso pero no empecemos entonces con este gran unboxing y acá tenemos entonces a este gran spider-man de hot toys este es el spider-man que tiene el traje negro y dorado de la película spider-man no way home y dejemos un poco el arte de la caja de nuevo ahí está me encanta que el diseño del spider y tiene ahí acá podemos ver los poderes de doctor strange a ver acá al lado de la caja ahí tenemos que spider-man black and gold suit figura escala 16 ahí está el logo de spider-man acá tengo lo mismo acá atrás el sello de disney y marvel hay quien le han dado la licencia ya la gente de hot toys para que puedan crear estas figuras y usar la cara del personaje en este caso es tom holland y esta es mi segunda figura escala 16 de spider-man yo ya tengo el spider-man iron spider de los videojuegos le voy a dejar el link y acá está el gran tom holland a spider-man de la película spider-man no way home esta figura viene con varios varios accesorios y esa cara yo creo que sí se parece bastante bastante al actor ahí vemos los poderes lo que le da doctor strange acá la parte del antebrazo pero entonces vamos a sacar esta figura y ustedes ya saben mi opinión de la película a mí me encantó esta película definitivamente una de mis favoritas del año pasado ahí está la figura y como les digo viene con varios varios accesorios comparador obviamente manos y acá está gran spider-man y guau guau si se ve increíble entonces lo que voy a hacer es voy a sacarle ahí todos los plastiquitos voy a sacar todos los accesorios lo voy a poner ahí en la mesa para que lo puedan apreciar y acá tenemos entonces al gran spider-man de la película no way home y si es una belleza de figura me encanta el diseño del traje como brillan esos dorados bien me encanta el material del traje como le digo sí se puede bien esta figura la podemos articular de bastantes maneras ya le voy a estar mostrando algunas fotos algunas poses pero sí está bien bien cool yo creo que si es que me compro otro spider-man con el traje clásico tendría que ser el de toby o el de andrew garfield pero esta figura decidí comprar esta versión de spider-man de tom holland de la película no way home me llamó mucho la atención me llamó mucha atención los accesorios sobre todo acá los poderes que le da doctor strange y te dan todos esos accesorios entonces vamos a enseñarle un poco de los accesorios que han venido y vamos a empezar acá entonces por la base acá el stand y ahí está a ver spider-man black and gold suit ahí con el logo de spider-man no way home bien con la cabina acá este es tan parte del stand y viene acá también con este hook que es para agarrarlo de la cintura a ver no sé si lo estoy usando de repente vamos a ver yo creo que con las poses que lo voy a poner de repente no va a necesitar esto a ver entonces le voy a mostrar algo de las cosas bien chéveres y es acá el rostro del gran tom holland tremendo actor y si si me gusta su papel yo creo que no sé si es mi favorito de los spider-man pero lo hace bien lo hace bien y ahí está y el esculpido de esta figura está increíble se parece bastante bastante al actor ahí está el gran peter parker también tenemos la máscara obviamente esto de acá no entra es para que la sostenga en las manos que lo vemos que cuando usa el traje negro en la película por la mayoría de las escenas está sin la máscara entonces está bien chévere para que lo agarre ahí y no buen detalle super cool te voy a mostrar algunos de los accesorios con los poderes doctores strange y obviamente a cada doctor strange le da a este accesorio a peter parker para que pueda capturar a los villanos que han entrado a este mundo y no muy buen detalle este dorado se ve cool que va con estos a actual y esta partecita miren se dan cuenta que un imán y esto creo que va acá si nada es y eso es algo diferente a lo que vemos en la película porque en la película ustedes saben que él tiene ahí pone el teléfono con el que se está comunicando así haciendo la videollamada para comunicarse con el jay pero le han dado esto y no está mal no está mal hubiera preferido lo otro pero esto también se ve chévere entonces estos dos estos dos accesorios van con este de acá con el web que usa ahí la tela araña que usa para capturar a esa gente acá tenemos más de las telas arañas y me encanta esta obviamente viene con acá con más telarañas y esto creo que va algo así si no me equivoco esto entra acá en uno de estos y en este de acá si no me equivoco vamos a sacarlo a ver ahí está si le entró nice vienen con cuatro pares de manos extras ahí obviamente tenemos las manos ahí cuando está haciendo tirando su web acá es una mano está con las manos abiertas si prácticamente estos son puños ahí para nada puñetes al green goblin este va a estar bien nice ahí con mi display y acá algo bien interesante los ojos y estos ojos los tienen casi cerrados ahí como mirándote cuando vas al buffet y te sirves de más que ahí como te miran así ahí con los ojos con los ojos bien abiertos ahí cuando estás sorprendido por algo y obviamente acá con los ojos cerrados no muy 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 chévere todo lo que viene entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle algunos accesorios vamos a cambiarle alguna de las manos le vamos a poner la cabeza de tom hola vamos a ponerle a ver los accesorios de los poderes de doctor strange eso lo que vamos a hacer primero vamos a hacer eso primero antes de cambiarle la cabeza y hagamos y acá está el gran tom holand con el traje dorado y negro haciendo sus poderes con lo que le da doctor strange eso está súper cool me encanta demasiado me encanta me encanta también que por ejemplo acá estos discos tienen ahí los poderes que son clásicos de doctor strange hay de sus hechizos y esto entra acá a ver a veces no entran muy bien a ver ahí se ha entrado bien si esto está bien cool me encanta como lo como lo tiene ahí vamos a cambiarle la cabeza acá al spider o amor que él también gusta estos poderes sin la máscara entonces vamos a hacer eso y ahí está el gran tom jodan peter parker pines parker usando ahí los poderes de doctor strange y guau se ve cool y no así el esculpido de este rostro guau es bien impresionante si no me puedo quejar y guau si los colores como brillan esta figura si estoy muy muy contento con esta figura en verdad para tenerla en mi colección de spider-man si me gustaría comprar más cosas pero creo que si he hecho muy buena compra y con este spider-man estoy muy muy contento a ver de poder posar los diferentes maneras entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle a ver otros otros accesorios a ver qué tal se ve pero no así se ve bien bien cool lo único que me preocupa es esto de acá que no sé si es que va va a durar ahí tiene un huequito para que entre ahí esta parte acá del web de la telaraña tiene un huequito acá en la armadura y ojalá que no se gaste por ahora está bien me gustaría posarlo con estos poderes pero ahora en mi display pero ahora no estoy seguro solo por ese detalle entonces vamos a vamos a cambiarle de accesorios a cambiarle de cosas a ellos a ponerle diferentes otro web a ver de repente voy a cambiarle la mano y para que agarre su máscara entonces hagamos eso spider-man spider-man y acá algo muy interesante esta partecita de acá de la mano sale para que entre acá esta parte ahí para que pueda entrar las telarañas cuando las va a tirar los webs ajá ahí le entra bien cool entonces ahí ya se le puede salir de acá los poderes entonces vamos a ponérselo vamos a ponerlo en la figura y ahí lo tenemos spider-man peter parker tirando su web y esta es otra de esas cositas que le digo que no sé cuánto resista ahí este plastiquito que viene a ser el web la telaraña pero se ve cool y acá le he puesto agarrando su máscara jajaja esta super cool este spider-man a ver lo vamos a poner en el lente jajaja lamentablemente no lo voy a poder posar con este pero ahí está bueno intentarlo de repente también para tomar algunas fotos no está mal ahí lo pueden apreciar quería enseñárselos cómo se ve vamos a ponerle un cambio más de look antes de compararlo con las otras figuras que tengo quiero cambiarle también los ojos entonces vamos a cambiarle otro telaraña y vamos a ponerle también a ver otros ojos hagamos eso y ahí está el gran spider-man y te está mirando ahí por la ventana a ver que no le está dando like a mis videos jajaja me encanta cómo se ve así así cuando está caído bajando de su con su telaraña es una muy buena pose está bien cool jajaja sí es una tremenda figura estoy súper súper contento con este spider-man me encanta en verdad no definitivamente hice una muy buena compra yo creo entonces vamos a traer ahí a las otras figuras ahí para hacerle su comparación a ver vamos a medirlo antes de hacer eso vamos a medir este spider-man que obviamente a ver este está en sus 11 11 y media y como ustedes sabemos el personaje el actor de tom holland no es el más alto que digamos es también medio chato medio bajito así como yo entonces las otras figuras tienen que ser un poquito más altas tienen que ser casi las 12 pulgadas porque este spider-man sí está 11 y media que vienen a hacer ahí sus casi 29 29 centímetros por ahí 28 y media entonces vamos a traer ahí a las otras figuras y acá tenemos entonces a mis dos spider-man este es el iron spider creo que de los videojuegos y esta figura siempre me llamó mucho la atención los colores cómo brilla y sobre todo ahí sus tentáculos yo decidí comprar esta a comprar la versión de Avengers Endgame Avengers Infinity War esta me gustó mucho y bueno también es parte del multiverse y esta figura si es un poquitito más alta esta figura si es de 12 pulgadas a ver si lo puedo medir si ahí sus 12 pulgadas exactas que vienen ahí sus 30 centímetros y ahí como como lo mire spider-man que es más chato también que está mirando para arriba pero sí muy contento con estas dos figuras ojalá que ya pueden implementar de repente a Toby o a Andrew en mi colección de repente al Tom Holland con su último suit con el uniforme que vemos al final de la película pero no ahí está la comparación entonces ahora déjenme traerles al gran villano al increíble Green Goblin al Duende Verde interpretado por el gran William Defoe que ya anunciaron la versión de Hot Toys acá de Green Goblin que va a venir con la cabeza pero lamentablemente decidió que yo no voy a comprar esa versión yo quiero la versión que vemos en la película en casi el 80-70% de la película ese uniforme que tiene la capucha tiene el traje medio cortado y todo eso ese es el el Green Goblin que yo quiero para posarlo next to my Spider-Man que está acá y esta figura de nuevo como les digo le lleva ahí un poco más casi media pulgada unos 2-3 centímetros más alto que ya saben Tom Holland es medio chato pero igual se ve súper cool la figura acá tener a estos dos figuras me emociona mucho ahí para ponerlos en mi display como les digo estoy súper contento con esta figura de Spider-Man en verdad me ha impresionado mucho el detalle que tiene esta figura todas las poses todos los accesorios entonces pasemos al otro ángulo ahí para darle mis últimas opiniones y despedirnos entonces acá tenemos al gran Tom Holland como Spider-Man de la película Spider-Man No Way Home y si es una figura bellísima totalmente recomendada en verdad me ha gustado mucho esta figura para ser mi segunda mi segundo Spider-Man de figuras escala 1-6 estoy muy muy contento con esta Spider-Man yo no he querido las otras versiones de Spider-Man que han salido los otros trajes como que no me han llamado mucho la atención pero este traje si me gustó mucho y me ha gustado también el que sale al final de la película su nuevo traje yo creo que si me compro otra figura de Spider-Man va a tener que ser la de Tobey Maguire o la de Andrew Garfield que también me gusta mucho pero esta figura está bien chévere el diseño del traje el esculpido los accesorios como brilla es una figura muy muy completa va a estar muy chévere acá en el display junto al gran Goblin que como les digo no sé si voy a comprar la nueva versión yo sé que viene con la cabeza de Willem Dafoe con el esculpido de la cabeza de Willem Dafoe pero yo quiero la versión de No Way Home con el traje y con esa capucha con el traje medio cortado eso es lo que yo quiero yo sé que va a salir obviamente lo van a tener que hacer y yo estaré comprando esta figura pero no si esta figura totalmente recomendada ahí a los fans de Spider-Man a los fans de la película No Way Home a los fans de Tom Holland totalmente recomendada una cosa que si les digo de la película es que en verdad no sé si hay mucho sentido de que el traje se haya vuelto negro en ese momento de la película obviamente lo han hecho para hacer más productos para el marketing y todo eso pero como coleccionista ahí estoy yo comprándolo así me estoy quejando no muy 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 contento con esta figura entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima y no 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 ¡Suscríbete al canal!